Música Hace frio, hace mucho, mucho frio Están llegando, como dicen aquí, los espíritus del invierno a quererse pues jalar todavía un poquito la energía de la primavera Pero pues con un buen abrigo, que volví a ponerme abrigo adorado, con eso se tapa uno suficiente Ayer pase frio, les cuento que ayer pase frio porque iba yo muy primaveral y aquí en Suiza pues el cambio, se dice que en abril los cambios siempre son así como en febrero Que dicen en México, febrero loco y marzo otro poco, pues aquí es en marzo, finales y principios sobre todo de abril En abril los cambios de clima son raros, así que mis amores, la cápsula de reflexión que estoy haciendo ahorita Es un poco abierta respecto a poner atención en las cosas importantes de la vida Lo que nosotros empoderamos, le damos atención a todo lo que empoderamos Empoderamos a todo lo que le damos atención Hay que poner atención a lo que es hoy, aquí y ahora, eso es lo más importante en la vida Porque es lo que nos está pues orientando hacia donde debemos ir, que debemos de hacer y como debemos de hacer las cosas El silencio es una cápsula sobre el enfoque y el silencio Cuando nosotros nos enfocamos, enfocamos en el hoy, aquí y ahora y en la gente que nos interesa Y en las cosas que nos importan, hoy, aquí y ahora, en este momento El silencio es la mejor respuesta, porque ya con un silencio te están diciendo que no eres importante Que no eres lo más prioritario y que no eres pues algo valioso O que en el momento, por el momento, la gente no está preocupada en ti ni en lo que tú eres Entonces, responde con el silencio también Cuando el silencio se mueve, encuentra uno la paz interior Encuentra uno la respuesta de todas las cosas dentro de nuestro propio corazón Por eso es importante darle poder al silencio dentro de nosotros mismos Y estar solo, ¿sabes? No es lo mismo estar solo que sentirse solo Porque puede haber una persona que esté llena de gente alrededor y se sienta sola ¿Por qué? Pues porque no encuentra esa riqueza dentro de su corazón Y puede haber una personita que esté completamente sola Porque todo mundo la ha abandonado o la ha dejado sola Y que sin embargo se sienta feliz ¿Por qué? Pues porque encontró a través de las heridas, quizá Del silencio o de la soledad Esa luz que le sana todas las heridas internas Que puede haber tenido cuando se separó En un vínculo de apego de todas las cosas o de toda la gente Por eso, mis amores, es muy importante que nos enfoquemos solo en lo que nos da placer Lo que nos hace bienestar Y lo que para nosotros es importante y bueno Y también cuando tengamos ese poder interior de equilibrio y de amor y de sanación Podamos enfocarlo también en los demás Ayudando a la gente ¿Se acuerdan que hicimos un Challenger el mes pasado? Pues quiero empezar otro Challenger hoy Sigamos con esa labor de ayuda humanitaria Enfoquémonos hoy no en toda la gente de afuera Sino en toda la gente que está dentro de nuestro corazón Quisiera que hicieran hoy una reflexión sobre la gente que ustedes dicen amar Hagan una lista, por favor Ese Challenger es sobre el amor y los afectos de la gente que decimos que nos importa Enfóquense en eso, hoy, aquí y ahora Hagamos ese Challenger Y tratemos de acercarnos a la gente que dice realmente que nos ama y que nosotros amamos Porque de amor es de ida y vuelta, ¿no? Muchas veces uno se preocupa demasiado por gente que ni nos debería de importar Porque hay gente a la que le somos inclusive, como decía mi Santa Madre Entonces, si alguien no te demuestra amor, no te demuestra interés No te demuestra que eres importante en su vida Pues dale silencio y aléjate de esa persona Y sobre todo, enfócate en ti, en tu corazón Y en todo lo que te empodera a ti Para que puedas empoderar lo demás que está a tu alrededor Y enfocarte en la gente que dices amar Hagamos ese Challenger, hagan esa lista de sus amores y de la gente que dicen amar Y hagan un acto, como dicen, de meditación interna En el silencio de su corazón y en el silencio de su conciencia, mis amores Para ver si realmente están enfocándose en la gente que dicen amar Porque a veces uno dice, ay sí mi familia, ay sí mi hijo, ay sí mi hija, ay mi esposa, mi esposa Pero viven en una ola, en una rueda de hamster donde solamente están sobreviviendo Y a veces ni siquiera ven a la gente que dicen amar Y ni siquiera se preocupan por cómo están Yo tengo mucha gente que a veces, gente que no está cercana a mí Pero que se ha acercado a mí Porque me mandan mensajes todos los días Sin, sin de verdad, sin interrumpirlos Años, años, años tengo amigos muy queridos Ustedes saben quiénes son Que me están mandando mensajes todos los días De buenos días, que Dios te bendiga, qué bonito día Y esas personitas que me hacen ese favor Pues siempre están en mi corazón Siempre te rezo por ellos también Igual que por toda la gente que amo Y por toda la gente que quiero ayudar Entonces, me da, pues no sé Me da un poco esa chispa de vida Cuando la gente sin conocerme Me manda esos mensajes hermosos de amor Porque siempre le va de regreso diez veces lo que me dan Por eso, mis amores, ustedes saben quiénes son Gracias por sus mensajes diarios Gracias por los buenos días Gracias por el feliz día Porque Dios se los recompensará siempre Ok, mis amores Y a los que se supone que deberían de amarme y no me aman Porque pues les soy inclusivo Porque en el fondo viven una vida tan miserable Que no pueden dar nada de su corazón Y que solo están enfocados en sí mismos Y son individualistas Ustedes también saben a quiénes me refiero, mis amores Los que solo me buscan cuando necesitan algo Pues miren, saben qué Me son inclusive todos ustedes Porque en realidad Yo me enfoco en la gente que me enfoca Ok Y el silencio también es la mejor respuesta Así que si me mandan un mensaje Porque sé que es solo para pedirme algo Y no se los respondo O si me están mandando mensajes A través de perfiles falsos Pues obvio que no les voy a responder, mis amores Sé muy bien quién está atrás de los perfiles falsos ¿Por qué? Pues porque tengo la suerte de conocer gente en la Interpol Que me dice quiénes son las gentes tontas que están jugando A veces incluso hasta se han metido en mi teléfono Pero bueno, esas son otras cosas Otro tema Lo que quiero es simplemente que se enfoquen Enfoquémonos en las cosas buenas Y hagamos desde Challenger Hagan su lista de afectos De enfoques Y enfóquense en el silencio De su corazón Para que puedan iluminar su camino Y a través de iluminar su corazón Iluminen el corazón de toda la gente A la que dicen amar Que Dios los bendiga, mis amores Desde Suiza con Amor Para Cápsula y por Televisión El Panther en sus cápsulas de reflexión El silencio, el enfoque Y los afectos Y los afectos Y los afectos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!